Del 21 al 26 de abril se llevará a cabo este año la celebración de la Semana del Cooperativismo. La Unión de Cooperativas del Sur, UNCOSUR, ya tiene todos los preparativos. El acto oficial se llevará a cabo el martes 22 de abril a las 10 de la mañana en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro, donde se espera contar con la presencia de la Presidenta Laura Chinchilla. Y vamos a invitar a todas las cooperativas, no solamente del Cantón de Pérez Celedón, vamos a invitar también a todas las cooperativas y uniones de la zona sur. Va a ser una actividad muy participativa, estamos esperando cerca de 500 cooperativistas, por lo cual queremos instar a todo el sector cooperativo de este Cantón de Pérez Celedón a unirse a esa actividad. Yo creo que por primera vez vamos a tener un acto, o una semana, o un inicio, donde contemos con altas personalidades del cooperativismo y con la señora Presidenta. Entonces, instar en nombre, en compañía de la Unión de Cooperativas y todo nuestro sector cooperativo que ese día nos acompañen en el Colegio Técnico 10 de la mañana con la presencia de la señora Presidenta. Para el miércoles será un acto a partir de las 8 de la mañana en el Liceo Sinaí, institución que cuenta con una cooperativa estudiantil. El jueves en la mañana será el acto cívico en Coope Madereros y el viernes en Coope Alianza. Para el sábado habrá un desfile de camiones que saldrá a las 10 de la mañana desde el Parque de Palmares y se cierra con un concierto con Yaco en el Parque de San Isidro del General. Lo que serían los actos cívicos, el viernes 25, a partir de las 7 de la mañana, como ha sido tradición en Coope Alianza, tendremos un acto cívico donde tendremos actividades culturales, actividades de participar en diferentes centros educativos, en algún momento hemos traído jóvenes de algunas reservas indígenas y cosas por el estilo, donde queremos invitar a toda la población para que nos acompañen, donde estamos rescatando tradiciones cooperativas. A iniciar con el desfile desde el Parque de Palmares hasta el Parque de San Isidro, vamos a dar la vuelta al parque y finalizamos en las instalaciones de Coope Madereros. Ahí todos los participantes del desfile van a tener posibilidades de participar en una rifa y un refrigerio. Así que están cordialmente invitados a que nos acompañen a participar en esta semana del folclor cooperativo, que es la semana del cooperativismo a nivel nacional. Como parte de las actividades de clausura de la semana del cooperativismo, a partir de las 3 de la tarde se contará con la participación del grupo Urubamba, quien estará animando con su música. A partir de las 5 de la tarde estará la participación de los cuentachistes y muchas sorpresas más. A ser ya las 7 de la noche tendremos diferentes artistas locales y el artista nacional, Jacob, los invitamos a participar de estas actividades que se estarán dando en el Parque de San Isidro, en programación de Uncosur y las diferentes cooperativas.